El presidente de la República, Otto Pérez Molina, en compañía del ministro de Agricultura, Efraín Medina, de Ambiente, Roxana Sovenes, y del gerente del Instituto Nacional de Bosques, INAV, y de las autoridades indígenas de Chichicastenango, lanzó el programa de reforestación. El mandatario dijo que la finalidad del proyecto de gobierno es reforestar 240 hectáreas de terreno al término de cuatro años para contrarrestar las 70 mil que anualmente se pierden en Guatemala. Que hoy simbólicamente aquí vamos a plantar 1.500 arbolitos, pero que en todo el municipio esperamos que sean 6 mil, que en todo el departamento sean 250 mil y que en toda Guatemala sean 8 millones de árboles los que vamos a lograr plantar este año. Otro de los aspectos relevantes será el programa de bosques y agua para la concordia que será implementado por los expatrulleros de autodefensa civil EXPAC, pues se les dará apoyo técnico para llevarlo a cabo, explicó el ministro de Agricultura, Efraín Medina. Desde Chichicastenango, Quiché, reportó Ferdi Montepeque para la agencia guatemalteca de noticias.